¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Madrid será la tumba del fascismo! Madrid será la tumba del fascismo! Me vas a permitir que presenta al segundo interviniente. Este es un interviniente que nos demuestra que la memoria no tiene nacionalidad, como comentaba yo antes. Es Eloy Martínez Monegal y viene a dar un saludo en nombre de Aseref, que es una asociación de memoria francesa. Cuando quieras. Bueno, la memoria no tiene nacionalidad, yo tengo dos. Quería, bueno, perdonarme mi castellano aproximativo, pero bueno, he crecido en Francia. Vengo a traer el saludo de nuestra asociación, que somos todos, o casi todos, hijos o nietos de exiliados republicanos españoles. Queríamos saludar vuestra lucha por la verdad, la justicia y la reparación. He leído esta mañana la entrevista en el país, en el suplemento del país, del juez Baltasar Garzón, que dice que es el último exiliado del franquismo. Eso es algo, la verdad, que nos duele. Nosotros hemos luchado en Francia, a vuestro lado, para que, contra la impunidad de los crímenes del franquismo, hemos organizado manifestaciones en los consulados en la bajada, y ahora vemos que eso no hemos conseguido. Pero la lucha no se acaba hoy. Hemos conseguido, bueno, primero quería saludar a la memoria, que es por lo que estamos aquí, de las trece rosas, de sus cuarenta y tres compañeros, y de los miles de españoles republicanos que fueron masacrados, asesinados, como un tío mío que está en el usuario del cementerio de Cuenca. Entonces, tenemos igual de razones que vosotros de luchar por la verdad, la justicia y la reparación. En Francia, también el olvido va deprisa. Y queremos que estas páginas de la historia, pues, estén en los libros de escuela, en los libros de textos, por ejemplo, como los republicanos españoles han estado en los campos de concentraciones, en las playas de Arche-les-Jomers, San Ciprián y otros sitios. Como se murieron más de diez mil en estos campos, en Francia, cuando era la tercera república francesa, la que no dio la ayuda que necesitaba España cuando necesitaba aviones, tanques y cosas estas. Y que estaba ayudada el fascismo, el franquismo, por el fascismo internacional. Entonces, llevamos esta batalla de la verdad en Francia, para que reconozca el Estado francés y François Hollande ahora, que reconozcan las responsabilidades inmensas de la Francia en el conflicto español, y también la responsabilidad inmensa en los muertos en los campos franceses. Ha habido también petal después y las deportaciones en Alemania. Ha habido la resistencia que muchos españoles han contribuido a la liberación de muchas ciudades francesas. Y entre ellos, pues los que estaban en la segunda división blindada del General Leclerc, que entró en París, que fueron los primeros tanques que entraron en París, que llevaban los nombres de las batallas de la guerra de España. Digo guerra de España porque, bueno. Guadalajara, Teruel, Berchit y otras. Entonces, hemos pedido al alcalde de París que la bandera republicana pueda ondear en las conmemoraciones el 25 de agosto. Es la conmemoración. Por la primera vez, hemos obtenido, gracias al apoyo de miles de señaturas y de españoles que han firmado también por internet, hemos obtenido, por la primera vez del alcalde de París, estaremos el 25 de agosto con la bandera republicana. Muy, muy, muy. Al lado de todas las otras banderas. Es la primera vez. Eso es un paso muy importante por la verdad histórica. Y el segundo paso, como François Hollande normalmente estará presente en esta ceremonia, será que el nuevo presidente de la República haga lo que no han hecho nosotros, que reconozcan la responsabilidad de la Francia y que reconozcan el mérito de los republicanos españoles en la liberación de Francia. Nada más, no quiero ser muy largo, me han dicho que tenía que ser breve, pero otra vez un saludo fraterno y republicano de nuestra asociación, de todos los descendientes del exilio que están en Francia, que luchan con vosotros por la verdad, la justicia y la reparación. ¡Viva la lucha por la Tercera República! ¡Viva la República! ¡Gracias!